Saludito para la raza de Michoacán, la levá compa Pancho, márcale pica perras Música Saludito para la raza de Michoacán, la levá compa Pancho, márcale pica perras Música Saludito para la raza de Michoacán, la levá compa Pancho, márcale pica perras Música Saludito para la raza de Michoacán, la levá compa Pancho, márcale pica perras Que suena el celular Tengo que dar un camino por todo Estados Unidos Porque hay que trabajar Bernal Escoco y Gustavo Gracia Por meterme en línea a saber me gusta Arriesgar con suerte ando al manejar Arriesgar con el Junior y un abrazo a su papá Saben que yo soy enfado, saben que arremango yo Cómo me dan de este trato y eso nunca está en cuestión Soy de la sangre caliente, bicho acá no soy cabrón Pero de eso te das cuenta Cuando me ves en acción Nuevo equipo Papá